Hablando de buenos actores, les voy ahora a contar de algún cómico que es muy importante en nuestro país y es Mauricio Herrera quien señaló que está trabajando en un nuevo libro donde abordará la manera en cómo se debe afrontar la vejez. Oiga, eso hay que tomarlo en cuenta porque luego la gente no envejece con gracia y este proyecto lo va a convertir en un monólogo. Vamos a ver qué nos contó. Y aparte estoy escribiendo posiblemente con mi productor de toda la vida que es Don Rubén Lara un proyecto de un libro que estoy haciendo que se llama Sé grande, no viejo que trata todas las actitudes que debes tener para que no caigas en el... le vamos a poner la maldita tercera edad en el problema de que ya no tienes nada que hacer en la vida más que sentarte a ver la televisión y morirte, ¿no? ¿Este proyecto para cuándo está previsto? Primero tenemos que terminar el libro, que me faltan nada más dos capítulos ya afortunadamente presentar el libro y sobre el libro ir empezando a hacer lo que es un monólogo, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!